Hola mi gente linda, mi gente bella Voy a compartir con todos ustedes como preparo estos deliciosos camarones Super cremosos, super deliciosos y muy rico a nuestro paladar Quédense hasta el final del video para que no se pierda ningún detalle En este recipiente vamos a colocar un poco de margarina a fuego medio Aquí tengo unos camarones ya bien limpios Ellos vienen precocidos, los vamos a colocar en el sartén Estos camarones quedan realmente super deliciosos Super exquisitos para comer a cualquier hora del día Comentarles que no soy chef, ni he hecho cursos de culinaria Simplemente cocino para compartir con la familia Cuando ya los camarones están bien cocidos Vamos a retirarlos y los vamos a conservar En este mismo recipiente vamos a colocar ajo y vamos a colocar cebolla Vamos a dejar que todos estos ingredientes se cristalicen Bueno ya esta la cebolla bien cristalizada Vamos a adicionarles los siguientes ingredientes Un poquito de orégano Un poquito de pimienta Un poquito de orégano Tomillo Ustedes pueden colocar todas las especias que deseen a esto Un poco de sal de ajo Esto tiene un aroma super increíble Le vamos a colocar un poco de leche Y vamos a colocar un poco de crema de champiñones Este le ayuda a espesar y le da también un toque especial Cuando nuestra salsa está bien espesita y buena de sabores Le vamos a colocar nuestros camarones que hayamos reservado Y esto está increíble Miren como ha quedado este plato de delicioso Lo he acompañado con unos porforitos de yuca Esto está increíble Su aroma, su sabor, su textura quedó en el punto De 1 a 10 Le doy 100 a este plato Super delicioso, super rico y exquisito La comida del mar es super afrodisiaca De modo que a comer comida de mar Si les gustó mi receta compartan para que quede en su muro Y la puedan practicar Y nos vemos en un próximo video Chao, chao